Música Miriam Mejía es una escritora dominicana residente en Nueva York. Publicó Crisálida en 1997 y de Fantasmas Interiores y Otras Complejidades en el 2004. O sea, estuve aquí hablando con mi amiga hermana Maribel Contreras. Le estaba preguntando, ¿por qué tu nombre se escribe Maribel con B corta? Yo imagino que mucha gente le escribe con B larga. Bueno, aquí en un momento le escribió la muchacha y le dije, no, y ella es con B corta. Y doble L. Y doble L, además, oíste, Arielina, es doble L y B corta. O sea, no lo escribamos mal. Maribel, tú fuiste, hasta ahora, sido la única mujer presidenta de la Asociación de Coronistas de Arte, acroata. Oye, es como un mundo de hombres. ¿Cómo tú pudiste manejarte ahí con todo ese mundo? ¿Fuiste bien recibida o tuviste controversias durante ese tiempo? Que puedas contar, lógicamente. Bueno, mira, yo creo que la presidencia de acroata es difícil, tanto para hombres como para mujeres. Ahí sí yo creo que no hay distinción. Sí, porque los gremios son difíciles. Entonces, los gremios nos tenemos que enfrentar primero adentro, con la propia membresía, y luego con el tema artístico, luego con la opinión pública nacional. Entonces, la complejidad del puesto conlleva esa piedra de choque constante con distintas entidades y con distintas personalidades. El caso mío es que tú sabes que yo tengo este mismo temperamento. Exacto. Que yo no me molesto, que yo no sé pelear, y que de alguna manera yo le busco la vuelta a todo y comprendo la posición de todos. O sea, yo... Buenas relacionistas públicas. Yo digo, o sea, me gusta la gente que me adversa, porque la gente que me adversa me ayuda a crecer, me ayuda a mirar un poquito más allá. Así es. Entonces, no me peleo con la crítica, ni me peleo con mis compañeros cuando no están viendo las cosas igual que yo, y quizás me ponen a mirarlas como yo las estaba viendo. Oye, si fuera así todo el mundo, todas las personas fuera un palo, sobre todo esos que están ahí en la cabeza de esos gremios, que son tan atacados. Sí, es un... Dice don Napoleón que no hay ni un solo presidente que no haya salido con... o bebiendo pastillas para siempre, sin dormir más nunca. A excepción de Maribel, que todo te resbala, como decía aquella presentadora de televisión. Maribel, escúchame que te pregunte, pero tengo que preguntarte. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de ti es tu pelo, rizo, así que siempre como que lo llevaste con desfachatez, en el sentido de que dondequiera que tú estabas tú, chula, con tu pelo así, rizo. ¿Qué pasó con tu pelo? Bueno, con mi pelo pasó que yo estaba haciendo una maestría en artes visuales. De hecho, ya la terminé, pero estoy en el proceso de tesis de la UAS. Entonces, por mucho tiempo yo he sido, yo misma me he usado como modelo de una especie de estudio sociológico y social sobre el pelo. Y entonces yo he sido de alguna manera protagonista desde mi propia casa. No me digas. Desde mi propia casa, de cómo el dominicano aborda el pelo, de cómo las madres abordan el pelo. Yo tuve una situación muy difícil siempre con mami, porque mami nunca quiso soltarme el pelo. O sea, yo tuve que decidir. Los moños. Exactamente. Yo odio. Entonces yo odiaba esos moñitos. Cuando yo me peleaba. Yo también me decía entre uno aquí y dos aquí. Eso, eso, eso a mí también. Yo los odiaba. Y entonces no me permitían soltarme el pelo. Entonces mami siempre me decía que, pero no me permitían ni hacerme dos moños, ni dos colas, ni un solo. O sea, tenía que tener mis cinco muñazos. Ay, no. Y entonces ese era una, una. Ese era un pleito tuyo. Un pleito constante. Tan grande, tan grande, que mami siempre me decía que cuando yo cumpliera 15 años, ya yo me iba a poder soltar el pelo porque me iba a deslizar. Wow. Entonces cuando yo cumplí 15 años, me dijo, mami, ya sí te puedes soltar el pelo porque te vamos a deslizar. Y yo no me quiero deslizar. Wow, qué buena. O sea, tú tenías tu idea como bien clara a esa edad. Exactamente. Que quería tu moño rizo. Entonces yo cuando cumplí 15 años, lo que hice fue que me solté mi pajón. Ay, qué bello. Como yo quería. Ay, sí. Y siempre fue una cosa tan fuerte que a los 16 años yo me peleé así. Como tú me viste el otro día, que como la uno. Bella, espectacular. O sea, yo a los 16 años. A los 16 años. ¿En Monteplata? ¿En Monteplata? ¿En Monteplata? ¿En Monteplata? ¿En Monteplata? A los 16 años en Monteplata yo me peleé como un hombre. Wow. Como los muchachos de Monteplata y eso no lo había hecho nadie allá. Y tu mamá le dio casi un infarto. Y a mami casi le dio un infarto. Entonces, mira. Yo tenía tu idea muy bien puesta, Maribel, que a los 16 años te atreviste a hacer eso. Sí, a los 16 años. Poeta. Entonces otra cosa es que yo estoy complaciendo a mami. Oh. Porque mami se pasó todos estos años con ese proceso. ¿Qué cuándo? Porque ella no ha cejado en su idea porque ella fue formada así. El medio le impactó de esa manera. Ella piensa que eso es lo correcto. Que yo me pase una plancha, que me pase un químico, algo para que me ablande el pelo. Confieso que no me ha pasado nada. Eso es blower y blower y blower. Entonces estoy complaciendo a mami. Con el tema de la maestría fue que yo me hice una drelas. Eso acabó aquí. El pelo como vos, Marley. Cuando yo tenía la trenza. Sí, 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 te lo vi. Sí, te lo vi. O sea, ¿cuál es la situación? La situación es que nosotros tenemos que sobrepasar el tema de las apariencias. Me parece muy bien. Yo pasé menos trabajo porque yo soy Maribel Contreras. Claro, porque tú tienes tu personalidad. Porque la gente me conocía. Pero te voy a decir algo. Yo tenía que andar prácticamente con una capa y una espada para defenderme. Era algo que te iba a preguntar. O sea, en el medio como tú siempre te desarrollaste, tuviste algún problema con eso. Porque en nuestro país, lamentablemente, las mujeres se les... O sea, el pelo bueno, supuestamente, es el pelo liso y el pelo malo es el pelo rizo, que yo no le veo... Yo siempre he dicho que el mismo es el bueno. Claro, claro. Pero Maribel es grande porque a todas estas mujeres que trabajan en bancos y en cosas, le exigen que vayan con el pelo peinado. Exacto. Porque así que le dicen, o sea, no, tiene que peinarte. No obligatoriamente, sí. No le permiten no desrizarse. Pero el rizo también es un peinado. Ni no procesarse el pelo. Y entonces yo, por ejemplo, cuando yo estaba en el boulevard, me acuerdo que era constante la presión que yo cogía porque tenía que cruzar la 27. Mi oficina estaba al frente. Sí, yo recuerdo. Entonces los choferes de carro público me voceaban cacue tigre. ¡Ay! ¡Oh, por Dios! O sea, yo he pasado mucho trabajo con el tema del pelo. Gracias a Dios que tú tienes esa personalidad tan fuerte. Con el tema del pelo. Imagínate tú, cuando yo me dejé ladrelas, entonces empezaron a decirme que por qué yo me dejaba ladrelas si la gente que usaba eso eran de baja procedencia social, que si eran drogadictos, que si eran, que si yo qué, inclusive algunos de los muchachos que me ayudaban a arreglar mi pelo, me decían que ellos no podían andar a pies. O sea, ellos para entrar a su casa tenían que coger taxi porque el solo hecho de que tengan el pelo así, ya son sospechosos. ¡Wow! Y entonces viven, pasándose las noches presos. O sea, si no pagan un taxi para llegar a su casa, no entran. ¡Wow! Y tú me preguntabas ahorita, por ejemplo, en términos laborales también la he tenido difícil con eso. Exactamente. Porque una vez yo me hice, fui a Boca Chica y me hice unas trencitas. Bellas. Estaba preciosa. Yo me hice fotos y todo con mi trenza. Pero cuando mi jefe llegó a la oficina y me vio con esas trenzas, se puso histérico. ¿Histérico? Y me dijo la siguiente frase que nunca se me ha olvidado. Maribel, está bien que tú seas negra, pero no que te sientas tan orgullosa de eso. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mi madre! A esta mujer le dijo eso. Y me dijo, no vuelvas a la oficina hasta que no te las quites. Y yo duré 15 días con ellas. Y me las quité porque ya yo me las quería quitar. ¿Por qué te apretaban? No, ya se van flojando con los días. Y el mismo día que yo me la quité, él volvió. O sea, nunca se habló más de eso. ¡Wow, Dios mío! Nunca se habló más de eso, pero ha sido un proceso largo. Entonces, te hablaba de la maestría, porque la maestría ya tú, haciendo una maestría en artes visuales, uno tiene la oportunidad de hacer cosas. Entonces, yo lo que hice fue un performance, un performance. Yo hice, yo me fui para una tarea de la universidad. Yo me fui a Monteplata, me pinté la cara de rosado, me senté en el medio de la calle de mi casa, sin decirle nada a nadie. Las niñas automáticamente fueron llegando y se me fueron acercando. Entonces, mira, yo me erizo, porque fue un momento tan bonito, tan bonito, tan bonito. Yo me erizo, tú ves, y venían y iban. Y en un momento yo estoy rodeada ahí haciendo mi performance y mami salió. Yo tenía una tijera en la mano y mami me dijo, ven que yo también te quiero cortar. Entonces, mami, instintivamente, para que tú veas lo que es el arte, instintivamente, mami empezó a cortarme las drelas y se la iba pasando a las niñas. ¡Wow! Entonces, yo tengo ese grabado, eso grabado, filmado. ¡Wow, Maribel! Y tengo las fotos también, porque quiero hacer una exposición para tratar el tema del pelo, porque yo creo que debemos seguir tratando el tema del pelo. Yo creo que sí, inclusive hace un rato conversaba con una de mis productoras que quería hacer algo a profundidad con ese tema. O sea, que cuando estemos tratando ese tema, hay que entrevistar aparte a ella solamente para ese tema. Entonces, me pasó, como me pasé tanto tiempo con esa diatriba con mami, con el asunto del pelo, de alguna manera yo trabajé con él, trabajé una rebeldía para mi madre. Claro. O sea, una rebeldía social contra la sociedad, porque yo siempre entendí que mami no era la culpable. Claro. ¿Entiendes? O sea, yo estaba adoptando unos patrones que le habían puesto a la sociedad. Pero yo dije, bueno, pero ven acá. Y cuando mami me puso la mano así, como, ay, Dios mío, mi mamá. O sea, por fin. Me sané. Por fin. O sea, me sané de dolor, me sané de rabia. ¡Wow! Y entonces decidí complacer a mi mamá. ¡Wow! Y mi mamá está mayor, soñaba con verme así, le estoy... Le estás complaciendo. Exactamente. Cuando yo iba, yo tenía, cuando me peino rizo, yo tengo mis pelos rizos, pasa que ahora me peiné así. Cuando yo iba al salón, mi papá me veía, y yo llegaba con el pelo más así todavía, él me decía, pero tú no estabas en el salón. Y tenía tres horas, sí, pero mi papá haciéndome color y cosas, pero tú estabas en el salón. Mija, ¿y cómo te vuelves así? Él quedaba sorprendida, pues yo estaba haciéndome los colores, y así por eso duraba mucho rato, pero no lizaizándome el pelo. Pero bueno, de verdad que quiero hacer un programa como a profundidad, hablando de ese tema, porque creo que nosotras dominicanas somos mujeres morenas, pelos rizos, la mayoría, son pocas las mujeres que tienen el pelo liso, 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 y entonces queremos aparentar tenerlo liso. ¿Por qué? O sea, quisiera como investigar un poquito más de eso. Tal vez tú me ayudes cuando hagamos ese tema. En esa época, cuando yo estaba trabajando ese tema, prácticamente aquí nadie se dejaba el pelo así, y mucho menos se lo cortaba. ¿Tú te acuerdas que yo, bueno, un día me lo ponía rubio, otro día rojo, otro día? Sí, yo no me atrevía tanto, pero además por el papá que yo tenía en esa época, que como que no me permitía ese tipo de cosas. Y me encontraba, era bonito, porque cuando yo estaba 9x9 de Roberto, me encontraba con padres que me decían, mi hija se quiso pelar como tú. Y como me veían en la televisión, los padres accedían a que sigue, se pelaban. Yo tengo una nieta que tiene el pelo así, a mí me encanta, bien ricitito. Y le digo a mi hija, déjaselo igual que lo de Maribel Contreras, no le embromes, déjala así. Y bueno, la verdad que esto es pasajero, porque un día ya no me siento bien así, me vuelvo a cortar mi pelo. Ay, qué bueno. Maribel, dime rápidamente, porque yo sé que ya me están haciendo señas, pero dime proyectos, ¿en qué estamos? Bueno, yo estoy en CDN, proyecto de comunicación, en terapto.com, proyecto de comunicación. Estoy trabajando en poemario este año, un poemario muy, que me está haciendo mucho bien, porque estoy trabajando desde el año pasado el tema de la violencia contra la mujer, pero desde otro punto de vista, mana, ¿y las que sobreviven qué? Sí, wow, muy bueno. Entonces es como un canto de esperanza, porque si tú tomas la decisión de salvarte, tú puedes salvarte. Qué bueno, qué bueno. Entonces yo creo que de alguna manera nosotros no podemos seguir mandando solo el mensaje pesimista, como que nadie puede hacer nada, como que las mujeres no pueden empoderarse y hacer algo. Entonces yo quiero hablar desde aquellas que nos salvamos, que nos impusimos al sistema y le dijimos no, porque yo soy yo y digo que no. Así es, me encantaría conocer un poco más después de este proyecto también, porque soy de las que creo que realmente, no solamente debemos quedarnos en la falta de esperanza, en que esto ya se embromó, que tantas cifras de mujeres muertas. Oye, hay una esperanza para esas mujeres, como tú dices, que quedan, y que tenemos que empoderarnos y tenemos que saber el valor que tiene cada una. Y creo que cada una de nosotras y cada uno de la sociedad completa, que tanto habla, también debe estar comprometido para que ayuden a esas mujeres a empoderarse, porque muchas necesitan la ayuda. Gracias, señor. Ay, no, gracias a ti por estar aquí. De verdad que sí, gracias mi amiga, mi hermana Maribel Contreras. Ya tendremos conversaciones más largas con ella más adelante. Tenemos más en Mirada de Mujer. Julia Álvarez es una poeta, novelista y ensayista estadounidense de ascendencia dominicana. Sus novelas han sido alojiadas por los más importantes medios de comunicación de los Estados Unidos y Latinoamérica. En 1994, en el tiempo de las mariposas, su segunda novela fue nominada al Mejor Libro del Año por el National Book Critics y elegida el Mejor Libro del 1994 por la Asociación Americana de Biblioteca. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Porque en la vida hay demasiadas cosas tristes y hay que poner siempre una nota de alegría en todo lo que uno hace.